Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas, con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. Maleja Restrepo dice si irá a próxima edición de Masterchef por la revancha. La presentadora dejó claro cuál es su posición después de que su esposo, Tatán Mejía, no lograra ganar la competencia. Luego de un largo capítulo final de Masterchef, por fin se conoció que el ganador de la competencia de cocina es Ramiro Meneses. Además de Ramiro Meneses, el otro favorito a ganar la competencia era Tatán Mejía, quien desde el inicio del reality, sorprendió a los jueces y a sus compañeros, con muy elaborados platos. Sin embargo, en el último reto sus ideas no le alcanzaron, para lograr el título de Masterchef y el millonario cheque. Luego de conocer el resultado, Mejía dijo a través de su Instagram, simplemente gracias. Te amo de corazón Ramiro Meneses, te mereces todo lo que te pasa, por aquí queda trabajar más duro, mucho más duro, el triple de duro. Ante esto, surgió la duda si la esposa del motocrossista, la presentadora Maleja Restrepo, aceptará participar en el programa de RCN, en busca de la revancha en nombre de su familia. Hace unos días, un seguidor de la mujer, le preguntó a través de sus redes sociales, si le gustaría ir a la competencia de cocina, y Maleja le respondió. Miren, cuando a Sebas le propuso el mensaje, ya le habían propuesto como dos veces ir a Masterchef, a mí también me lo habían propuesto, pero después de ver a Sebas, definitivamente no iría a Masterchef. No, y aunque es un reto personal, se convierte en un reto familiar, porque de verdad, tiene que haber un apoyo indispensable de la familia, porque el tiempo que le dedican a estar allá, y estar preparándose para eso, cuando se lo toman en serio, como lo hizo Sebas, pues es mucho el tiempo. Entonces, yo creo que para nuestra familia, ya el tema de Masterchef quedó chequeado, o no me diga que si lo invitan a una edición especial, va. No, no, ya, ya quedó súper. Eso es como cuando nosotros participamos en la edad de los famosos que ya, ¿sí o no? Ya, ya fue, ya. Ya fue, ya, yo no volvería a ninguna edad, listo, ya. A presentar, ¿qué crees? Eso, eso, a presentar, algo así, sí. Las historias de Maleja Restrepo, fueron rescatadas y publicadas en la cuenta de Instagram, arroba notitalencon. Y tú, ¿qué opinas? ¿Te gustaría que Maleja participara en Masterchef? Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. ¡Gracias!